Muy buenas a todos, aquí les habla y bienvenidos a las super auto mascotas que nos desean un feliz 2020 Bueno, acá vamos a poner uno de estos, voy a... voy... Voy a salir del agujero interior, oh oh oh, bueno vamos Hormiga con un pez mejorado, que después va a estar mejorado por la hormiga Espero que ese pez 5, 5, va a ser suficiente La bronca que tengo, la bronca que tengo, vos no te das una idea Acá tenemos nuestro jueguito troll que hacemos siempre ahí atrás Podemos tener un cangrejo, un grillo nivel 2, una hormiga nivel 2, un pescado nivel 2 Y después vamos viendo como transicionamos, eso nos tendrán que ya empezar a desbloquear mascotas de otro tier ¿Este pescado es suficiente? ¿Es suficiente este pescado? Por supuesto que no Me quedo uno corto de vuelta, no lo puedo creer, tengo una bronca Pueden tener cosas tan rotas todos, es decir que en este caso perdemos una sola, un solo coso de esos Bueno, voy a poner todo, espero que este mejore La hormiga me mejoró, me quiero morir Bueno, va, va, esto me lo guardo para el pescado Y tengo un pescado de nivel 3, una hormiga de nivel 3 y un cisne Los patos, son dos patos, no sé que me dijo el otro día pero son dos patos, cero creo Todos patos Ok, dame un triunfo, ya tiene un dodo, ya tiene una jirafa bufadora de dodos que bufa cerdos ¿Cómo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Y le queda todavía una jirafa 7-7? ¿Round 3? ¿Cómo puede ser esto? ¿Que descubrieron el cheat? Voy a poner esto, voy a poner esto O una oveja Si me la voy a quedar Vos te podrías ir Vos podés entrar porque me das más plata La oveja está rota, va a quedar dos acá adelante El pescado lo quiero sí o sí El grillo lo pongo a nivel 2 El pescado lo pongo a nivel 2 Este a nivel 2, ya me sirve hasta incluso un... Pingüino Me conviene seguir subiendo la hormiga No la voy a seguir subiendo la hormiga Bueno Pescado lo subo, bufa todo el resto No sé si es justo el equipo que quiero bufar Pero... Puede funcionar Este sí es un equipo más normal Aunque tenga un montón de cosas bufadas ¿Ves? A esto sí le puedo ganar Saco armadura de melón Mato, 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 mato Igual bastante close llegué, pero... Qué barbaridad Cómo tengo que esperar a round 4 para poder ganar Y ahora me sale el coso este Bueno, esto sí lo quiero Esto también Búfate al resto Un hipopótamo tempranero De tempraner hipopot... También Chau ¿Vos vas al final? Puedes ir vos al final Hipopótamo tempranero Bufado después de este Ah, nos aseguramos con esto Y esto es como dos manzanas Pero al azar Que después la podemos ya usar Si este también está Y sacamos a este Ah, listo No puedo rolear más Ah Me pone nervioso Que la gente ya juegue tan bien Y hagan todas cosas rotas ¿Por qué pondré un... Camello adelante De un... Grillo Está bastante roto esto que está haciendo Pero Menos mal que puse la oveja al final Dos ovejas Contra una abejita Es suficiente Tenemos segundo triunfo consecutivo De kangaroo De kangaroo puede funcionar Bueno, a ver Buffemos acá Qué lástima Buffemos acá Y ganamos seguro De repente La hormiga Todavía la quiero La quiero matar A la hormiga La quiero matar A la hormiga Cuando consigo una pastilla La mato Estoy yendo Jugando a derrotas Jugando a derrotas estoy Esto es efímero Así que no Vean Un hipopótamo 11-14 Porque le puse dos cosos efímeros Es pan para hoy Hambre para mañana Estos amiguitos Este kangaroo Lo puedo poner Atrás de otro Lo quiero hoy Bueno Tendríamos dos escaladores Pero tendría que buscar Hacer dos tanques Tengo un bufador Que sería la hormiga Tengo dos escaladores Que serían el canguro Y el hipopótamo Y el cisne Y el pez Tendrán que ser los tanques Me bufó la oveja Igual este Está muy roto Este hipopótamo Era el pan para hoy Hambre para mañana Este se enfrentó justo Conmigo Cuando estengo todo bufado Pero Este hipopótamo Va a bajar Estrepitosamente Su performance Así que No me convenía Tanto hacerlo Porque tenía guardados Mis dos cositos De estos Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Tengo dos escaladores Dije Bueno Pongamos dos escaladores Esperemos que sea suficiente Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo permanentemente Con este Y Vamos a ver Que hacemos con esto No lo quiero poner ahora Ostras A veces me siguen saliendo hormigas La hormiga la voy a terminar matando Porque acá va a haber otra cosa Pero bueno Que cosa Ahí está la pastilla Listo Necesitaría una foca Por ahí Para que empiece a tanquear Y a bufar al resto En el lugar de la hormiga En realidad Sería la foca Necesito tanques Es mi cisne Lo más tanque Que puedo llegar a tener En este momento Vemos Bueno Ganamos Ganamos Me sigo acumulando De estos Ok El cisne Ya lo subimos a nivel 2 Esto es bueno Oh Mirá lo que me sale tempraneramente Esto es muy roto tempranero Oh Pero no tengo A ningún bicho invocado Bueno Lo voy a guardar por las dudas Que se yo No sé Si conviene o no hacer esto Eh Si dale Pongámoslo así Tengo un loro Que puedo repetir A este Pero no Mirá lo que termino quedándome ¿No? Ese Lo voy a tener que poner Ese Ese gallo Ese gallo Está muy roto Espero perder esta Que no creo que pierda Pero Espero perderla Si pongo los Dos Caracoles Ojo Que por ahí pierdo ¿Eh? A ver No tengo Ah Gané Por uno Mirá Pensé que iba a ser Empate Tengo que sacrificar Al canguro Por un bufador Que sería igual que este En realidad Ahora tengo dos bufadores Pero tengo bufadores Que no sirven de nada Porque no sumoneo nada Yo Necesito tanques Dije El pescado Era el que tendría que haber sacado No el cangura Vamos a guardar esto Este es un tanque El pescado Ya lo podremos sacar Por un tanque Este Le damos alimento Llego con este Quedo bufado temporalmente Ya de vuelta Tengo a este Que lo puedo poner Atrás de este Cuando sacrifica la hormiga Pongo este adelante O este acá Este acá Con canguro Bueno dale Vamos a hacer eso ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Por favor Ese hipopótamo Encima no está Nada bien Muere contra la armadura De melón Muy bien Muy bien el gusano Bueno Este es mi momento de gloria El momento de la derrota Que me va a dar La posibilidad De poner cosas Entonces Pastilleo Uno Aparte la estadística Que va a tener esto Dos Tres Ujo Que poner este Es rotísimo Ay No puedo De ninguna forma Ponerlo Y me quiero morir Este podría mejorar No Pero ya tengo un 17-3 Ya está Este no voy a ponerlo Y este no lo puedo poner Podría sacar al hipo Y poner un Invocador ¿No? Algo que Algo para invocar Porque esto lo voy a dejar Porque este me va a dar 4-2 A todos Pero este con 13-2 Ahora está bien Y si vuelvo a perder Ya pierdo ¿Qué hago? Saco a este Y juego con uno menos Y todos recontra Bufaditos Y después meto Al canguro Atrás de este Por ejemplo Incluso podría guardarme El gato ¿No? Porque voy a sacar Al caracol Pongo gato Canguro Pongo este adelante Y este Escala hasta el infinito ¿Y para qué tengo esto? Ay No puedo creer Lo que voy a hacer ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué estoy jugando? Por favor Si pierdo Me lo merezco 100% Y jugamos otro ¿Vale? Ah creo que tengo Para cambiar la pantalla También ¿Gano esto? Saco a 2 Saco a S Saco a este Bueno Dale Zafamos Jugado Jugado Lo que se hizo Jugado Jugado Doble gato De repente El doble gato Empieza a jugar Empieza a jugar Sacamos a esto Pongo doble gato Kangaroo Pastillita Y esto me sirve Pongo esto acá Este atrás Espero que no me lo one hiten El gato va a mejorar Muchísimo a este Después Y esto Tengo que sacar Igual cisne De hecho Lo tendré que sacar ahora Bueno No puedo creer ¿Qué estoy haciendo? Por favor Bueno Eso Ay menos mal Que no me lo mato No Vamos Todavía Uf Llega Séptima victoria Ojo Séptima victoria Dijimos que nos lo damos Por bueno ¿Qué hago? Esto Y mejoro a este tanque Hasta el infinito Saco al Al coso este Que me da dos más de oro Y pongo un tigre Y este tira 6-6 Y este tira 6-6 O Meto a esto Y voy a tener Ram 5-5 Hasta el infinito Y más allá Más todo lo que saquen estos Voy a tener Un millón y medio Mascotas Matando a este Lo cambio de lugar Pongo este acá En el medio Y tengo mascotas A lo pavote Buffadas por este Pero no sé si es suficiente Porque el suficiente Va a ser este Porque yo saco Un 21-5 A cambio de que No, no, no A cambio de nada No Volvió el hipopótamo Este no estaría mal Pero Pero Si yo le pongo esto A este Este vuelve a salir Y tengo 3 triggers De vuelta Trigger 1 Trigger 2 Pongo a este Muere Trigger 3 Vuelve a salir Trigger 1 Trigger 2 Por este de acá Podría funcionar eso O el gusano No, el gusano No tiene sentido Pero Ahora Vamos a probar Si esto funciona Y si no Bueno, vemos Ok Vos vas con esto Te tanqueas al primero Mirá que bueno Que es esto Acá tiene que llegar eso Esto podría llegar Incluso a ser mejor Que el cisne A la larga Y esto tampoco Está mal Gusano mejorado Guardamos estas cosas Para el gusano Puedo llegar a tener Mejores cosas Vemos No me salió bien La comida para el gusano Que lástima Bueno Bien la armadura de melón Bien la armadura de melón Chau Se va el cisne De una Aparece de vuelta No No sirve de nada Lo que acabo de hacer Con la Con la cosa Porque vuelve de nivel 1 Esta no sirve de nada Con esto Pero puede trolear un poquito El gorila Puede estar muy bien Puede ser mejor incluso Que el mamut Para tanquear En el lugar de este Pero igual Primero quiero esto Primero voy All in No No sé Cual de estos Guardarme Una más Una más Una foca Estaría bien Pero ya no es Compatible con esto El gorila Tiene el coconut Pero no quiero Que muera Se lo van a onehitear Infinito Y no va a estar bueno Pero Bueno Pongámosle Esta cosa acá No sé Cuando escale un poco más A este Lo que puedo cambiar Es a este Por alguno de estos No sé Tengo muchas dudas Y pocas certezas Llegamos a la round 13 Y tenemos 8 victorias Epa Pero Si perdemos Perdemos Ay Esa mofeta Cómo me va a bajar vida Mirá Ah Mirá cómo me baja vida Esa mofeta Y encima Están los snipers Rotos Ah Pero paren Ese cisne Paren ese cisne Que pega en aria Y el otro Sigue escupiendo Ahí atrás Rotos Mirá vos Con el conejito Ahí mirándome Como diciéndome Como te troleé Bueno No estuvo tan mal Los snipers Están muy rotos Bueno vamos a jugar snipers Necesito que me salga el mosquito Si no me sale el mosquito Inicio De vuelta Ya estoy tilteado Pero hasta el infinito Uker tilt Uker tilt Uker tilt Uker tilt Uker tilt Esto me lo voy a quedar Bueno Chao Ah Ustedes vieron Que yo trato De hacer todo lo posible Para Grabo todo lo que juego No juego por fuera de esto Pero Me tiltean Es tremendo Bueno Empezamos con un triunfo Ahí está Como corresponde El juego me escuchó Vamos a poner Triple pescado Doble del bicho este El mosquito apareció Entonces ya Fusionamos uno Ponemos el mosquito Porque lo que queremos jugar Es a esto Buscamos mosquito Buffarlo al principio Mientras aguantamos Con el resto Con una build de mid De mid game Bueno ganamos Esto está bien Lo que está pasando Esto está muy bien Tenemos mosquito Es hora de que Vayamos por Una pseudo fusión Los mosquitos por ahora Me interesan tenerlo así Buffame los mosquitos Esto no está mal Al principio Como para trollear Un poco con eso Sobre todo No Bien Una mezcladita más Un mosquito más Yo a nivel 3 Al pescado No tiene sentido El tanque va a ser este Ahora empezamos a buffar A los mosquitos Una pastilla para acá Empezamos a buffar A los mosquitos Necesito un buffador Urgentemente Mirá Ahí está Bajadísimo ese Bajadísimo ese Ojo que tiene una estadística Infinita acá Pero ganamos Ok Pastilla Que no le dé este Que no le dé este Bien Buenísimo Empezamos ¿Qué hago? ¿Así? Y tengo que poner dos Puedo poner a este Al final Y este que le haga dos De daño Va a joder a todos Porque los míos También Los míos Se lo van a bancar Ese daño Y yo encima Les voy a bajar Con el mosquito Un poco A ver esto Bueno Bien Funcionó Lo que pensé Ojo Estamos 100% Victoria Bien Mosquito de vuelta Esto me puede llegar A servir a la larga Elefante 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 Contra elefante No sé Si me interesa Pero Elefante mejorado Lo puedo llevar A nivel 2 Esto puede hacer Mucho daño Es verdad El mosquito Lo llevo A este Puedo poner esto Ok Mezclo Hormiga Esto Me podría tanquear A este Si empiezo a usar La comida Bueno Lo puedo sacar Por el pescado Este Saco dos mosquitos Peguen A donde tengan Que pegar Pega Acá Bueno Bien Saco este Mira Pero le da el lugar Para Bueno Igual ya están Todos los invocados Vamos a ver Igual Eh Me gustó Lo que está pasando Me gustó Uy ya tengo dos De esto Voy a tener que ponerlo El elefante Se la banca bastante Esto me viene Me está Bancando un montón Pero es el momento Que se haya el pez Entonces pongo Este A la elefante Se la pone Pongo esto Pongo esto Mezclo Le damos esto Ok Podría guardar eso O podría guardarme este Lo fusiono Meto Ok Sigamos No tiene nada que hacer El elefante conmigo Pero bueno De repente tengo un elefante A punto de nivel 2 El oxe está roto Ya viene con armadura de melón Encima del oxe Sacamos la armadura de melón Con eso al menos Se tiene la armadura Está muy roto El oxe Está muy roto Yo roto Para el mid game Es tremendo El oxe Ese lo tienen que nerfear O lo tienen que hacer Con una estadística más alta Que sea tier 4 o 5 Eh Bueno Ok No puedo mezclar ya Ok Listo No Porque le voy a poner Está bien Está bien Está bien Le voy a poner una armadura de melón Al conejo Pero no está mal Hay un búfalo Y tienen un pescado A nivel 3 Bien Bien Sólidos 4 4 4 triunfos te pido Nada más 4 triunfos Todo lo que te pido Juguito Es Todo lo que te pido Vamos a hacer algo Mezclo E E E E A Lo guardo Antes de que me olvide Armadura de melón Entras a jugar Bufamos a este Que es el super mosquito Salís Entras Te bajas Algunos de esos invocadores Vos Pero te voy a poner por acá Vos sos el tanque Con la armadura de melón Saca el primero De la armadura de melón Vos no tenés nada que hacer acá Está bien Vos no tenés nada que hacer acá Listo Perfecto Vamos De golpe estoy armando A la vil sniper Que es la vil que odio Pero ya estoy podriado Que me ganen Con los snipers La primera es que la estoy tratando de armar Saca armadura de melón Un buen empate Epa Epardi Epa talgina Te vas Lo siento en el alma Pero te vas a ir Vos entras a jugar Ya te tengo que fusionar Y espero que me quede el armadura de melón Por supuesto que no queda el armadura de melón Entras a jugar Entras a jugar Ok Entonces Buffo acá mi tanque Además lo buffo con esto Todo el resto Son unidades espectaculares Pero estoy jugando otra vil Ok Esto que hacía Me olvidé Le hace 8 daño al último enemigo Y esto a 5 daño O sea que si este juega primero ¿En qué orden juegan primero? Atrás para adelante O sea que si jugamos de atrás para adelante Quiero que este le pegue al último Este le pegue después al que menos vida tiene Tengo Todo me la juego acá Eso es tremendo ¿No? No tengo nada fuerte Bueno Sigo mezclando A ver qué me toca Un mono mejorado Casi que esto es nivel 3 Qué bien que me vendrías Podría hacer un mega tanque con este Y atrás ponerle a la serpiente No, pero la serpiente la pones atrás de este Ah, el ox Que estaba bastante broken Eh, ok Ok, ok, ok Pescado Esto va a estar bastante bien Y esto si yo va a perder Pero no voy a cambiar a nadie Podría cambiar al conejo Pero no lo voy a hacer Listo Bueno, intentando la build de sniper Se llama esto Se quedó larguísimo este video Pero no importa Sacamos a este Vamos Qué bien que le hicimos Ahí están funcionando los snipers Rompiendo builds Rompiendo builds con los snipers Me hace Ah, espectacular Rompiendo builds El mono igual mucho No tiene que hacer acá, eh Pero Pero, ojo Mosquito nivel 3 No Prefiero el mono De nivel 2 Mosquito ya saldrá Ojo El tiger The eye of the tiger Puede hacer dos veces La habilidad de este Este lo podemos poner más adelante Eh Y sacar al conejo El conejo por ahora No tiene nada que hacer Pero bueno Mosquito nivel 3 Se los canté Mosquito de nivel 3 Doble Buffo a mosquito Y después saco el conejo Chau Ya con esto El mono va a terminar Hacer su trabajo Con las mandarinas estas E incluso También podría bufar Al cocodrilo Por ejemplo Se fue el gato Se fue el canguro El canguro ya no escala Le sacamos al güey de adelante Sacamos este Qué roto que están los snipers Los odio Se dan cuenta Por qué los odio Ok Primero mosquito nivel 3 Le va a pegar a 3 random enemies Tengo doble tigre Bueno Antes de poner el doble tigre Que va a ser el próximo partido Buffo a este Este va a llegar solo Casi a 50-50 Pero cuanto más lo mejoremos ahora Mejor, ¿no? Listo El próximo del conejo Se toma el palo Aunque tengo vaca Aunque tengo vaca Podría hacer algo Con la vaca Lo que pasa es que Para sacar a estos Que saco el mono Que está tirando un 6-6 Y con la vaca Buffo alguno de estos Y después pongo tigre Por mono No No voy a hacer eso Lo que puedo hacer Es mejorar a este 6-6 O sea, está bien Primero te mandamos El mosquito 50-50 Después el mono Ya no había nada que hacer Y ahí metemos el tigre ¿Qué he hecho? El mono Ya está el mosquito 50-50 prácticamente Muere el conejo Gané por uno de vida ¿Cuántas cosas que pasaron ahí? 9 Ojo, 9 El conejo El conejo no tiene nada más que hacer acá Esto va a terminar Buffando todo Acá adelante Si lo ponemos así Pongo este acá Va a estar buffado por este Va a estar con esto Va a estar con esto Se va el conejo Le ponemos uno a este Le ponemos uno a este Este está Tiene Dispara a 3 Y después le dispararía un cuarto O sea que le dispararíamos a 4 directamente con este Pero este le pega 8 al último enemigo Dos veces Y acá quiero que lo buffe El delfín no tiene nada que hacer acá Bueno, roleamos Comida Y perdí una sola vez, ¿no? Creo No, comida ya no me interesa Esto no me interesa Listo, fin Chau El mono ahora buffa un poco al cocodrilo Lo que va a ser importante Que haga mucho daño de entrada Porque además tiene la cosa esa A ver cómo pegan entrada Primero El mono ese murió El pingüino debería morir también Listo Quedaron los fuertes de ellos Es uno solo El canguro Va a estar muy lejos Pero Se encuentra con Listo Emoción Llora Llora en vivo Uker non gaming Llorando en vivo Rating a las nubes Llore No lo puedo creer Gané ¿Y con qué gané? Con la porquería de los snipers Y ni siquiera Completos los snipers Porque ni siquiera tengo al tigre No, al puma Bueno, el tigre si lo tenía Pero no tengo al puma Y creo que falta uno más también Y no lo juego ni siquiera Con la serpiente atrás Con la serpiente atrás del mosquito Hubiera sido Gané ¿Cuánto hacía que no ganaba? Por favor Tengo 5000 puntos Próximo video Lo primero que hago Es comprar el El fondo customizado Y a partir del próximo video Jugamos al super auto pets Con el fondo custom Nos vemos gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!